... Playas hermosas, impresionantes sitios arqueológicos, es lo primero que viene a la mente al pensar en Quintana Roo, y con buena razón. El estado es la mayor potencia turística del país gracias a estos y otros atractivos. Los visitantes, casi siempre de altos ingresos, dejan una gran derrama económica, sobre todo en la franja costera. Cada año, gente de toda la República llega en busca de oportunidades. En gran parte, se trata de población que consigue empleo temporal. Pero cuando se trata de establecerse, no todos se quedan, y son menos los que forman una familia ahí. Quintana Roo es un estado joven, La gran mayoría de su población llegó en el curso de los últimos 40 años. El grueso de sus habitantes no tiene sus raíces culturales ahí, y buena parte de ellos no se han establecido plenamente. Es población flotante. La población originaria es en su mayoría de origen maya. Las comunidades tradicionales viven de la agricultura, en menor medida de la ganadería, y cada vez menos de la pesca. La rapidez con que se multiplicaron la población y la industria turística le ha vuelto un territorio de contrastes. La vida familiar tradicional se halla presente en sus pueblos originarios, pero esta dimensión se ve afectada por las carencias económicas. Por otra parte, la integración familiar no es tan fuerte en la población nueva. Hoy, se busca integrar a todas y todos en el desarrollo económico, preservando la diversidad cultural. Así, las comunidades tradicionales pueden adaptarse a las normas ambientales y a la nueva industria, sin que pierdan fuerza sus lazos. La economía sólida es una oportunidad para que las familias en las poblaciones nuevas refuercen su sentido de pertenencia, un entorno en el que niños y jóvenes puedan crecer, sintiendo esta tierra como suya. ¡Suscríbete al canal!